Dentro de los operativos realizados en tema de seguridad y orden y control ciudadanos se han realizado 813 operativos de control, locales intervenidos 795, espacios públicos controlados y verificados 1064, barrido de alivadores 219, productos retenidos 4288, eventos públicos autorizados y controlados 10, eventos suspendidos 0, locales clausurados 4, locales citados 17 y operativos control de precio, peso y calidad 253 operativos ejecutados en toda la provincia de Loja. Dentro de la presente semana se ha procedido a la retención de licor artesanal en la parroquia El Cisne y por supuesto en algunas tiendas de la ciudad de Loja, las mismas a las cuales han sido retenidas por parte de la Intendencia y llevadas directamente en la bodega de nuestra institución. El principal motivo de locales clausurados ha sido por no contar con el permiso de funcionamiento y otros por exceder el horario de funcionamiento. Las comunicaciones de los permisos de funcionamiento se socializarán a través de los medios de comunicación y también de manera directa por cada uno de los compañeros que ejecuten los operativos de control dentro de la provincia de Loja. El plazo empieza a correr desde el primero de enero hasta el 31 de marzo de todos los años. Por ende es de que nosotros como Ministerio de Gobierno y como Intendencia hemos procedido a verificar cada uno de los establecimientos con respecto a la obtención del permiso del año 2023 y por supuesto la generación del trámite de permiso de funcionamiento del año 2024. El subteniente de policía, Sailema San Jorge Ismael, perteneciente a la unidad de control fronterizo de lo que es el Distrito Catamayo. En este momento nosotros nos encontramos realizando un operativo CAMEX con las Fuerzas Armadas y a su vez también las unidades correspondientes a la Policía Nacional. También al control de lo que es contrabando. Los operativos son continuos. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estamos realizando un trabajo conjunto por seguridad de la ciudadanía. Estamos realizando un control de armas, municiones y explosivos en el sector de Guayabal al ingreso de la ciudad de Catamayo. Estamos revisando los vehículos, al personal civil que se dirige hacia Catamayo. Estamos revisando sus vehículos que no transporten lo que es armas, municiones y explosivos. Ese es nuestro control. Nosotros como Fuerzas Armadas estamos realizando tres CAMEX diarios. Hasta el momento no se ha efectuado ninguna novedad especial. ¡Gracias!